Bueno mi gente, aquí andamos en la carretera, vine a comprar unas cosillas para la Homer, que vamos a lavar la Homer y pues aquí estoy grabando un video para todos ustedes no es por hacer promoción, pero miren, lo que yo siempre uso para lavar, limpiar de adentro la Homer es esto así que es el Armored Tire, que le llaman, este siempre lo he usado para limpiar interior, también es muy bueno así que yo se los recomiendo, y ahí les voy a grabar un videito para que ustedes miren como queda, como le da brillo y pues si nunca lo han usado, úsenlo ahorita vamos para la casa, voy a, aquí en la carretera todavía grabando un videito para ustedes aquí en la carretera, ahí está el basurero, mira un basurero donde se entierra la basura que de igual manera, todo es contaminación aunque muchas veces digan que no, pero todo es contaminación aquí en Estados Unidos las plantas siempre buscan la manera, verdad de decir que no van a contaminar, pero eso es pura mentira todo lo que tenga que ver con plantas fábricas absolutamente todo siempre va a traer contaminación así que bueno, pues ese no es el tema el tema es que vamos hoy a lavar voy hoy a lavar la Homer la vamos a dar su limpieza porque desde que fui a la playa no la he lavado y pues hoy vamos a darle una hoy vamos a ay, ya se me cayó el teléfono disculpen ahí ya se me cayó el teléfono jejeje pues hoy vamos a darle una pequeña lavada así que ahorita vamos ya para la casa voy manejando por eso se me cayó el teléfono pero espero y me disculpen eso así que para todos los suscriptores que están suscritos a mi canal ahí va este video para ustedes espero les guste miren nada más está caliente están las iglesias recogiendo recogiendo la monediza aquí llegamos a un stock donde siempre se hace stock vamos rumbo a la casa aquí es la entrada para donde yo vivo y ahí está la homer miren para que ustedes miren está la deliciosa homer la estamos limpiando porque ya se lo ameritaba ya se activó la alarma como ven se me activó la alarma de la troca ahí tengo ese miren este otro proyecto todavía no lo he terminado ahí lo tengo para luego terminarlo tengo varios proyectos está el nissan también no lo he terminado y ahí está la homer que le estamos dando su limpiada porque estaba bien sucia voy a comprar lo que les digo porque este me gusta usarlo bastante porque cuando lo usa le da mucho brillo miren le da mucho brillo adentro y tenía pero ya se me estaba acabando pero fui por más me gusta usarlo porque le da brillo a las puertas restablece el brillo para atrás siempre lo he usado en las llantas y también se usa adentro si usted quiere quitamos en la casa ahí está el pollito miren una vez grabé un video de ese pollito cuando estaba bien chiquito no sé si algunos lo miraron pero estaba chiquitito y miren ahorita como está está acalorado tiene calor ¿tienes calor? piripollo piripollo ¿tienes calor? piripollo su nombre es piripollo piripollo ¿qué tiene piripollo? tiene calor piripollo ¿entiende por su nombre? piripollo ¿sí? tiene calor él entiende por su nombre ahí está la homer vamos a darles una lavada quiero ver esa llanta bien brillosa esos rines bien brilloso miren para que vean que no les miento desde que la llevé a la playa no la he lavado está sucia empolvada y bueno hay que darle una lavada porque ya se lo merece pues hasta ahorita no ha salido uno que diga yo quiero la homer y han salido algunos pero no me han querido dar lo que les estoy pidiendo así que pues bueno sigo con ella total de ella gracias a Dios no se debe nada todo está apagado ahorita voy a comenzar a lavarla a limpiarla para que se olvide brillos así que siga mirando bueno mi gente pues que creen que me pasó ayer la ve la homer y me agarró un aguacero tan feo que ya no les pude enseñar el video como había quedado la homer quedó bien limpiecita y todo pero con ese aguacero que me agarró se volvió a ensuciar así que pues bueno se ensució por fuera por dentro está limpia está limpiecita y ahí está la homer así que para todos los que van a mirar este video espero les guste este video denle mucho like compartanlo y no dejen de mirar mi canal pescando con Francisco Córdoba y pues el contenido que subo es para todos ustedes lo hago sin cobrar ni un 5 así que véanlo y disfrútalo nos vemos hasta la próxima bye 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 Gracias.